Continuamos, esta noche vence el plazo para que los partidos presenten sus alianzas de cara a las elecciones municipales de febrero del 2024 ante la Junta Central Electoral que ya había dado una prórroga. En el lugar se encuentra Maylen Reyes en vivo y directo para presentarnos más detalles. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches Elianta. En dos horas vence la prórroga otorgada por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que depositen ante la Secretaría General de este órgano comicial las alianzas de cara a las elecciones municipales de febrero del 2024. Hasta el momento de los cuatro partidos mayoritarios, solo el PRM ha llegado a este órgano comicial. Simón Freud, delegado político del Partido Oficialista, se encuentra en la Secretaría General depositando las documentaciones. Al llegar informó a los medios que hablarán luego de realizar el depósito de las alianzas. Mientras partidos políticos minoritarios que hasta el momento han depositado ante la Secretaría de esta Junta explicaron las razones por las cuales van aliado al PRM en las elecciones municipales del 2024. Escuchemos. Que la UDC es un instrumento no solo de la sociedad sino de los pobres, como le llaman los guau guau guau. Y que la motivación de nosotros es un deber patriótico ya que este partido es que ha levantado la bandera de la defensa de la soberanía. Por ejemplo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional naturalmente. Y decenas y decenas de candidaturas en municipios, alcaldes en todo el país. Nosotros naturalmente llevamos también en la alianza con el PRM, municipios, distritos, por ejemplo, Monción. Nosotros encabezamos boletas en Monción. Un municipio importante del país. Las 10 y 18 de la noche restan por depositar de los partidos mayoritarios la fuerza del pueblo, PLD y PRD. Con esta información, Elianta, retorno contigo al Set de Noticias.